Comienza hoy la posibilidad de que el otro pueda hacerlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea el fin y el lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!